¿Parece que nunca es demasiado pronto para volver a empezar a sentir el espíritu navideño? Ya que Disney ha anunciado que Tim Allen regresará para una nueva serie de Disney Plus basada en la icónica saga de películas Vaya Santa. Klaus, Tim Allen retomará su papel como Scott Calvin de las películas originales, además de actuar como productor ejecutivo de la serie. Jack Bordit, que ha trabajado en Rockefeller Plaza, Modern Family of Rasier, también está a bordo como productor ejecutivo. La producción de la serie comenzará en marzo. La saga comenzó en 1994 con Vaya Santa Claus, en la que un hombre corriente se ve obligado a asumir todas las responsabilidades de Santa Claus después de matar accidentalmente a un hombre con traje de Papá Noel. La película tuvo dos secuelas, Santa Claus 2 en 2002, y Santa Claus 3, por una Navidad sin frío de 2006. La franquicia ha estado inactiva desde que se estrenó la tercera película hace más de 15 años. La nueva serie narrará la historia de Calvin, que sigue ejerciendo como Papá Noel cuando se acerca a su 65 cumpleaños, quiere volver al mundo normal, por lo que se pone a buscar un sustituto adecuado para Santa Claus mientras prepara a su familia para dejar el Polo Norte. No hay más detalles ni una fecha de estreno, aunque imaginamos que llegará a Disney Plus en fechas navideñas.